porque Arauca merece un servicio de calidad, Aseo VIP está trabajando en compañía de la comunidad en el embellecimiento de vías y parques de nuestra ciudad. Yo ya acepté el cambio y ahora hago parte de Aseo VIP y tú, ¿qué esperas? Aseo VIP, más ecológicos, más humanos. Manos criminales incineraron la vivienda del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella. El líder comunal busca ayuda en la capital araucana debido a que lo perdió todo en este incendio. Este es Luis Carlos Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella del municipio de Arauca, a quienes manos criminales le incineraron su vivienda en este sector de la capital araucana. El líder comunal lo perdió todo y busca ayudas en el municipio de Arauca. Sí, señor, perdí todo. Ya llevo tres días de estar con la misma ropa que tengo puesta. Hemos estado en gestión de riesgo en la alcaldía, la gobernación y nadie me ha colaborado con nada. Todavía tengo lo mismo que tengo puesto. Uno ahí es que uno se da cuenta que lo que es los políticos de turno cuando necesitan de la votación de nosotros, los campesinos, ahí sí llegan donde está uno. Y cuando uno necesita el apoyo de ellos, pues entonces no hay nadie en quien a uno al menos lo escuche porque eso prácticamente a la hora de la verdad nadie nos ha escuchado. Luis Carlos Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella, manifestó que la denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación. Claro, ya colocamos la denuncia en la Fiscalía, estuvimos en la Defensoría del Pueblo. Bueno, toda la gente que sea necesaria lo voy a colocar porque esto es algo que hoy fui yo, ya mañana no sabemos a quién le pueda pasar por lo mismo porque es una presión que tenemos nosotros los presidentes, líderes comunales y líderes sociales. El líder comunal dijo que él no ha recibido ningún tipo de amenazas en el municipio de Arauca y que desconoce quién pudo haber cometido este hecho. Bueno, la verdad, amenaza como tal no, porque para qué voy a ponerme a decir no, no había recibido amenaza por ahorita. ¿Qué perdió usted? Pues bueno, perdí todo porque mire, ya llevo tres días con los mismos chiros que usted mira que tengo puesto y nadie se ha pronunciado porque el señor alcalde ayer tuve la oportunidad de hablar con él y quedó de que él hablaba con la gestora social y todo quedó en palabra porque nadie se ha pronunciado, nadie me ha dado nada y es preocupante la situación porque no tengo nada porque todo lo perdí. Por el momento, solo lo han ayudado algunos comunales que se han solidarizado con él. Pues bueno, agradeciéndole a Dios y al señor Zapardiel y a los muchachos que él tiene de un esquema se olvidará que el señor Maneja son los que me están colaborando porque miren, esta camisa me la dio uno de los escoltas del señor Zapardiel porque nadie me ha colaborado, esa es la verdad que estoy viviendo en estos momentos. También solicitó el apoyo de la administración, tanto departamental como municipal, para que lo ayuden en esta circunstancia que está atravesando.